ah bueno mi gente ya fuimos a agarrar un tremendísimo cafecito ahora si ya vámonos para irnos buena mañana buena mañana es que se me olvida ahorita despedí el vídeo de ayer verdad entonces se me olvida que fue lo que hice y por eso es así como que me estoy reportando medio raro sin decir antes buena mañana pero ya fue vamos a pagar algo iba a decir no me acuerdo si voy a decir algo nada o si nada más iba a empezar el vídeo arrancar de este rancho ya echamos petróleo y ahí se fue todo lo que tenemos que hacer así es de que por fierro fierrín fierrón verdad shocsito norris tu compañera shocsito de shocsito mira shocsito norris uy que temeroso shocsito te ves y no hace también un cafecillo ahí de los los de la región fly jay pero supuestamente son de los del donkin donuts ahí le eche un este le eche un chat de moca es que de hecho a mí de ahí del mcdonalds se me entoran mucho los como se llaman los moca frappé y también ricos esos esos son los que me me envenenan y luego que más que más ah las malteadas del quicktrip tiene un rato que no llego al quicktrip fue una malteada verdad shocsito norris tiene rato que no llegamos por una de esas bebidas varoniles pero si ya hace falta ya hace falta llegar por una bebida varonile porque te canijo como que no llegamos por una bebida varonil que va a pasar con nuestra umbría bueno vámonos de ahí de esos elementos me acabo de arrancar yo de hecho ahí nos está estacionando mi compa nomás de que me hace que le vamos a tener que ir a rodear porque no así se va a tardar se va a tardar bastantillo mi compa en estacionarse vamos a ver si vamos a ver si es cierto ah una de las cosas que si les recomiendo hacer cuando si ven a alguien que se está estacionando no se si se han fijado verdad pues yo casi siempre en todos los videos ando en el, aquí en el paradero de trocas ando así sin luces este, obviamente pues si tiene uno que andar un poquito más al tiro verdad no va a ser y venga otro cristiano y no te vea o algo así pues si tiene uno que andar un poquito más truchilla pero si yo aquí entro en el paradero de trocas siempre ando con las luces apagadas por si las dudas quieren que alguien se va estacionando muchas de las veces, osea no muchas de las veces verdad pero es rara la vez la que se me olvida apagarlas miren como la troca esta que esta aquí enseguida es una cascada ya muchas también están las trocas nuevas muchas trocas nuevas ya osea tienen las luces que no se apagan osea se quedan prendidas cuando tienes la la válvula amarilla adentro en cuanto metes la válvula que liberas el camión se prenden las luces entonces pues ir ahí con esas trocas no aplica mucho pero si pueden apagar las luces cuando anden aquí en el paradero de trocas si pues a la neta adelante apagarlas porque muchas de las veces si se esta reverseando uno y a veces que se encandilan osea no no es así como que ay no wey estoy ciego pero ah si es una ayudadita si es una ayudadita cuando no se puede estacionar asi que si fue buena idea sacarle la vuelta ay wey wey esta medio bellito eh y nomas que ahorita cuando vine a pasear a Shoxito Morris aquí esta una T660 y se ve bien chula eh lo que es en si la troca no tiene muchas luces pero la lo que se trae este un termo y no lo trae bien al usadote pero no me entorno como se ve la trojita eh se me gusta como se ve el color no neta que me enamoro esa T660 a ver vamos a verla a ver si la pueden apreciar a ver si la pueden apreciar a ver si se ve chula ahí esa luz la rego un poquillo hace bonito el colorcito que tiene a la vez que mas tiempo esta esta bonita la troca es bonita es bonita la troca nomas de que ahí quería que la ahí quería que la vieran de voladilla nada mas ay no pero también esta Volvo es una de las Volvo nuevas pero tiene las luces así como prendidas pero parecen como los cuartos así como los míos verdad cuando yo saco la válvula que me estaciono a pum que saco la amarilla que se puede decir que vienen siendo los frenos para como si el parking se puede decir este se prenden las luces las que traigo en el centro las que no les las luces que no les he mostrado hasta ahorita que puse hace rato este cuando saco la válvula se prenden osea se prenden en alta pero eso no debería de ser así es porque cuando cambiamos la válvula que esta acá abajo del ah como se llama la válvula esta que esta aquí en el pues es una es una válvula repartidora no ahí llegan muchas líneas se unen tiene unos sensores entonces unos de los sensores son las que controlan eso de las luces no se porque entonces bueno los sensorcillos esos cuando los conectes se me hace que conecte uno mal o no se que onda que empezaron a hacer eso pero antes era al revés cuando le metía la válvula amarilla se prendían las luces y luego cuando sacaba la amarilla se ponían en baja no me imagino yo como por lo mismo cuando uno esta estacionado que no que no vayan a encantilar a alguna persona que se esta estacionando porque no si estan bien no se hay algo indireccional ni nada si se alusan bien machine esas aunque no lo crean esas pues son las 3 la celiri ld 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 pero les digo no si alusan bien machine soft esas luces de sillas cuando las estan así en alta no se pero como ahi si prendo la direccional ahí se ve se puede apreciar mas a menillas como se ven entonces si encandilan poquillo bueno yo cuando voy caminando hacia la troca verdad que las veo así como ahi bueno no se si se alusan chido osea se ven bonitas pero no encandilan tanto como unos focos blancos no ya creo que le voy a hacer un poco paseo al hombro un poquito mas a la pulc tambien le cambié esa válvula y a ver si tengo una cotilla para mostrarte de que válvula estoy hablando bueno yo le digo válvula es como una válvula repartidora es una un centro de distribución de lineas o no no se que onda la neta no se que no se que viene siendo en realidad pero ah si si esta esta buena esa válvula y esa ah si es un rollo cambiarla tienes que dar tiro y deshacer todo el camion aqui lo que es el tablero para poderla cambiar ahi les voy a mostrar los botillos de la de la pulc para que vachen de lo que estoy hablando lo que es la válvula y lo que es el donde va y todo el rollo y que y cuales fueron los que cambian les digo es que se ven asi tienen como unos cablecitos y luego tiene unos pues vienen siendo como sensores creo yo verdad porque esos una vez se me frego uno verdad osea pum de repente pum empezó a levantar aire en el machine y luego se puso frente a la luz del estacionamiento como si hubiera puesto como si trajera el parque puesto no osea como si estuviera en movimiento pero con el parque puesto entonces me dice asi en el tablero me dice como alerta va warning y ahi tienes el freno puesto como porque te quieres arrancar pero pues en realidad era el sensor que se briego por eso les digo que son como sensores de aire entonces para el momento de liberar el camion no se que abre no la neta no se que hice pero todo anda funcionando bien nada mas eso les digo fue el unico que cambió se cambiaron las altas por las bajas cuando voy manejando pero bueno ahora si vamos a avanzarle ahorita mas rapido vamos a bajar esa mega bajadota que hay que bajar serenos les comento que no es cierto no vamos a pasar por la bajada esa que les decía lo vamos a pasar por el cerrito ese ahorita esta acabo de poner el GPS se va por el de la bodega estoy a 3 horas de llegar a mi destino pero nada mas ya no traia puesto el GPS nada vamos a hacer aplicarle a la aplicacion para que saliera en la pantalla y no dice que ahorita voy a agarrar la Interestatal 26 entonces como voy a agarrar la Interestatal 26 la Interestatal 26 esta antes de llegar al cerro ese que les digo entonces no vamos a pasar por ahi no que queria pasar por ahi verdad osea como que si pasaba que bien y si no pasaba pues que bien tambien pero queria pasar por ahi a la misma vez bueno si queria pasar por ahi no hombre como me contradigo no maño nada mas para explicarles osea iba mientras fuera bajando iba a explicarles que era lo que iba haciendolo como iba frenando como iba dejando lo que subiera a 35 y bajarlo a 30 no que la vez pasaba dije lo contrario que lo iba a dejar que subiera a 30 y bajar a 35 estaba todo norteado pero osea si nada mas queria es que queria explicar mas omenillos como se aplica ahi para bajar esa esa lomita porque no ah si esta bien empinadón si esta bien empinada la neta no esta muy larga es muy corta creo que nada mas son como 5 o 6 niñas mas omenillos pero esa vez tambien cuando iba bajando por ahi iba liviano y pues me faltaron muchas cosas para explicar porque me habló a mi esposa y no pues ya me enfocando malo corto corte el video un poquillo porque todavía no terminaba de bajar entonces corto el video y me faltaron muchas cosas para explicar y ah queria que vieran otro punto de vista ahora que iba pesadon nada para que hicieran una idea pues iba como como iba a bajar pesado pero bueno pues no no se armo no es que esa bajadilla neta es una de las mas bueno hay otras por el no se que es una de las 26 o la neta no se cual es pero hay otras que tambien estan medio medio extremonas y esa no esta tan empinada pero lo que tiene que es muy larga y creo que esta por el 26 ah de hecho a troquero romero eh hace poquito paso por ahi se me dice que si es esa esa ruta por lo que yo lo vi tambien es muy bonito panorama acá cerros y montañas y todas las rutas que se vea muy bonito pero a ver si veo el video a ver por donde va por donde va pasando el exactamente porque se me hizo muy conocido el tramo por donde el iba pasando se me hizo muy conocido por ese tramo que les digo que tiene una buena bajada pero eso es lo que tienen les digo es esta muy larga es un poquito mas larga y pues es que muchas veces en la carretera caballa le hace uno mucha confianza porque pues casi todas las carreteras es bien raro que tengas que que bajarle la velocidad o lo que sea es raro que te topes con esas situaciones bueno en mi situación verdad por la por el area en la que yo ando corriendo yo casi no corro lo que es para allá para califas a colorado nada mas he ido hasta denver que mas que mas nada mas es que yo creo esto es lo mas extremo que ha pasado lo que es Norte Carolina lo que pasamos el otro día por allá por West Virginia lo del que era el 77 yo creo es lo mas extremo por lo que he pasado la neta no me he tocado así con bajadas muy largas osea esta que les digo creo que ya les mencioné es como 5 o 7 millas no es muy largas es cortita pero si esta bien empinadillas y hay que bajarla con precaución para que no los tengan calentados balatas porque se calentan las balatas y bueno le llaman verdad que se cristaliza el tambor y la balata no se si los dos se cristalizan me imagino yo que si pero es lo que yo tengo entendido creo yo ya cuando esta muy caliente pues ya pierde el agarre yo creo que si se ponen al rojo vivo si le haces confianza si se te ponen al rojo vivo las balatas junto con el tambor entonces yo creo que cuando pasa eso pues ya el tiro va bien cachondo el asunto y ya no te detiene ya no te detiene la balata pero que peces que esta pasando acá parece que esta muy chota ahí enfrente pero una vez el reflejo de las luces del camion que estaba reflejando unos reflectores pero si les digo pues se calentan las balatas y no pues ya para que les cuento a mi la neta nunca me ha pasado hasta la fecha lo bueno gracias a Dios no me ha pasado que que se me calienten las balatas pero pues la primera vez que bajé esa bajada que les digo si le hice confianza la neta le hice confianza que la primera que me prendo las luces donde frené verdad como que no se tuvo muy bien la troca entonces ya la primera oportunidad donde bajé otro cambio y pues con freno de motor verdad ya lo bajé bien calmadito dije no ya no se tranqui porque ay bueno no así estaba la primera vez que pase por ahí se me hizo eterna esa bajada eh la neta fue así como que ay que anda con esta bajada como se va a acabar no manches ya cuando iba llegando ya me lo bajo ya que vi así ay ya salimos ya salimos ya salimos no esta tan extrema les digo no necesitan pero si o sea para cuando ando uno empezando así da miedito así como acá dijo cabruna no manches algo algo nuevo y yo la neta pues había andado siempre de local y esa fue la primera vez que andaba corriendo para acá para afuera traía una traía una clásica una XL de la Freyliner muy bonita una amarilla y andaba de hecho andaba de team andaba de team con una señora y pues era mi primera vez veníamos para acá para Rally Norte Carolina y por este rumbo pasamos por aquí por aquí vea por aquí pasábamos pasábamos para allá por el si iba para Rally no me acuerdo bien exactamente para donde iba pero bueno si le digo fue la primera vez que pasé me puse un sustillo verdad ya cuando le digo cuando quise frenar ahí en la curvita no no iba pero apenas iba empezando apenas iba empezando la bajadita pero si fue así como que no freno no 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 calmadito calmadito porque si ven que los deltereros decían que bajara 35 y no ayer le bajamos calmado porque no así si me asusté un poquillo pero bueno aquí vamos a avanzarle ahorita vamos a pasar los tulencillos vamos a pasar este lo que hemos pasado la vez pasada que quería mostrarse los de día pero no otra vez igual ahora si venimos de noche entonces dicen que pues no no van a poderlo apreciar muchas veces ya pues que pudo de noche en este canito no 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 y le digo es que no frenes, digo frenas, digo me asusto, digo pues te va a dar la distancia que frenas, pues que esta pasando, también le quiero empezar a frenar y no, pues de verdad la neta que cualquier piso toncillo de volar se resbalaba la caja, se amarraba la caja, no se la neta si era fuerte de ajuste lo que haya sido, pero no si se amarraba la caja bien gacho entonces mira como aquí ya venimos a que a 50, ya le voy a tener que tomar un cambio porque venimos muy calmados entonces es lo que les digo, no agarras un pasito mi compa, entonces nomás agarrando tu paso, pues es que todo lo que necesita ser uno no vamos agarrando pasito, dicen que las trocas a 50, pero agarran, dándole a 55, está chido, bueno yo veré lo que venía a 55 millas por hora pero mira la otra vez el bata ya viene calmadillo y debemos de venir igual de pesados porque en las subidas, ahorita veníamos subiendo a la misma velocidad bueno en las subidas, así como en esta, no le vengo dejando caer la bota ni nada, pero ahí venimos, o sea ahí venimos parejitos, pero no, quien sabe ya me trae mareado el bata es lo que les digo y ahorita veníamos igual otra vez a 55 millas por hora y mira ya lo volví a alcanzar y luego ya aquí ya me trae a 45 millas por hora, es lo que venimos aquí en estas, en estas curvillas también la otra vez supuestamente hay un accidente aquí en la milla 20, no sé si es un accidente o supuestamente había unos bomberos bueno estamos en la milla 8 apenas, pero ahí en la milla 20 me dijeron, bueno por lo que escuché en el CV, que había un accidentillo, que el carril izquierdo estaba cerrado pero eso era lo que les decía, neta yo por eso siempre traigo mi CV prendido, siempre ando, ando al tiro con eso, porque no, no, así está está canijo, tiene un nivel, ya le empezó a pisar el del CR England no, 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 ay gente, gente ay nanita mira ya es que a cualquier curvita le frena el bato y de hecho aquí se me hace raro que no le ha frenado a ver ahorita a ver como lo da con el accidentillo ese, también a ver que, a ver que es lo que se ve espero y nada más como no cierren porque ay, bueno ahorita que esos accidentes, ahorita es lo que les digo ya, que mi concombre ahorita me dan ganas de arrebatarlo porque se llama el tren medio harto voy a tratar de rebasarlo, a ver si a ver si se puede ay, es lo que les digo, es que es lo que no me cae que el bato, pues desapuesto que le va le va a dejar soltar la bota cuando lo quiera rebasar vámonos lo que les digo, ahorita en todo las curvas le frena y otro ya no le y ahorita le va a frenar en esta es cierto que por eso me lo quería rebasar porque sabía que era lo que me iba a pasar como venimos igual de pesados sabía que era lo que me iba a pasar que no le iba a poder rebasar es que también aquí es subidita, no es de noche no sabe que va a ser aquí la subidilla pero bueno, esto lo va a tener que rebasar porque no, ya me trae mareado no me gusta ir así es que me molesta que me quite mi ritmo o sea, que voy yo a mi ritmo les digo, vengo corriendo acá a 55 millas por ahora acá bien chidote y luego el vato de repente viene a 45 y luego de repente se enfierra y me saca un friego de ventaja y luego otra vez viene a 45 entonces, no me quites mi ritmo pero si, no es lo que les digo pero ahí va mi compa y ya viene enfierrado ahora, ahorita a ver si lo podemos rebasar o se controla el vato pero ok, se estuvo bien, porque se parece que bueno, no, si no, no, si no, no, si mira, ahí me voy aquí ya vengo yo con aquí ya vengo ya a 55, ya vengo a mi pasito y el vato se sigue despegando dirán que es quejombroso, pero no, ya, ya me trae mareado es que ya tengo un ratillo tras él ya tengo un ratillo que así que lo alcanzo y luego se despega lo alcanzo, se despega y nada más, les digo, es que me quita mi ritmo y va a frenar otra vez mi compa no, hombre, de verdad ya sé, Shoxito, lo siento, lo siento no, ya voy a dejar de hablar ah, mirenla, se me ha apagado el poquito del suelo de aquel lado ah, miren, aquí sí se la paso porque aquí se agarra más bolita aquí es de bajada ahí sí que frene mi compa ahorita que no manche ahorita iba a frenar y frenar y mi compa yo he venido todo este tiempo he venido a 55 millas por hora aquí es 55 millas por hora y miren, ya lo vengo alcanzando otra vez ay, mi compa, mi compa yo aquí vengo todo a 55 millas por hora me watch it me caí, este un gordo mi compa Siento cachetonero Me acuerdo que se puso poner la subida No, pues no Jajajaja Nada más nos rebaseó A venir a atorar acá atrás De otros vatos, hombre Ay, güero Si, es que Les digo, es que no Es que les hace falta No, es que les hace falta El vato que va así bien calvado Ahí está enfrente Por qué le falta experiencia Por el camino A lo mejor no tanto en la carretera Nada más Experiencia de conocer Aquí el caminito este Es que acaba que Como otros quedan Otros cinco camiones Uno, dos, tres Cuatro camiones Que van aquí enfrente Pero pues igual Le van todos pegaditos ¡Suscríbete al canal! 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 Están abiertos, estos vatos se abren desde temprano, pero quería mostrarles lo que es el baño, para que vean que no les decía mentiras, que aquí sí está Shido, en el otro lenta que parecía, acá el de los juegos, ¿cómo se llama? la película de Saw, el baño parecía como la llave cuando estaban los dos vatos en el baño, así se veía así, todo cochinote, todo feyón, y la de juegos macabros, creo que se llama la película, pero bueno, jugá, vamos a agarrar una garrita para abrir la puerta, porque hay unos cuantos que no se lavan las manos, desde que abriré este rollo, bueno, jugá, yo iba jugando carreras ese vato, pero no, ya me sacó mucha ventaja, es que, vengo a esa velocidad, porque, para que, ya tengo aquí, una, dos, tres, cuatro horas, ahí en la bodega, ya ven que les había dicho, bueno, ahorita en la mañana, pues me entregué y todo el asunto, ¿verdad? pero apenas ahorita a esa ratita me prendieron un luz verde, tenía la cita, supuestamente a las seis de la mañana, entonces se aventaron como hora y media, casi dos horas para descargarme, si llego muy temprano aquí, pero, o sea, lo que ya me dieron rampa, entonces, quiero ver, por si las dudas, que, que me consiguen cargar más a ratillo, para tener todas mis horas disponibles, entonces, ahorita aquí vengo a vuelta de rueda, para que no me detecte la cosa esa, y poderme, poderme estacionar otra vez, a dormir, ¿verdad? seguir durmiendo, se puede decir, nada más me faltaría dormir otras, ¿qué? como tres horas y media, durmiendo tres horas y media, ya, pues ya tengo otra vez todas mis, no, no todas las horas disponibles, no, y de hecho creo que sí, durmiendo esas, ya tendría todas las horas disponibles para manejar, porque, pues nada más manejé tres horas, entonces, ya durmiendo las, las otras cuatro horas, se puede decir así como que, yo me entiendo, pero sí, nada más, ahorita nada más necesito dormir ocho horas y ya puedo empezar a trabajar, entonces, a ver si para, para cuando se me cumplan las horas de dormir, a ver si para esa hora me, me ofrecen carga, espero y sí, ay, bueno, me de ahí, pues, nada más que no, ahí se me, me dolió a dormir, me aventé otra pestallita acá, ahí un chidote, ay, Shoxito Norris, fastidioso, este Shoxito Norris, es que cuando estaba dormido, pues, estaba, pasí, pasé, gente, verdad, que, que les daban rampa y todo el rollo, y, no, pues, veía y veía la gente, no ladra, no ladra, pero sí, veía y veía la gente, y él quiere saber qué está pasando, muy este, quiere, quiere, quiere estar enterado de todo, nada más que ahorita me quiero, le quiero dar bastantillo para adelante, porque si fijan, hay un freno de trocas estacionadas de este lado, y luego como la que está allá, no sé si me alcanzan a ver ahí en el espejo, ahí hay otra, ahí hay otra troca, entonces ese vato se puede decir que está estorbando un poco, entonces, quiero irme a un lugar donde nada más esté yo, y no tengan que sacarme la vuelta, si vienen dos camiones, no sé, que uno vaya para ahí y otro para acá, que no me tengan que, que no se tengan que esperar, que puedan pasar los dos juntos, pero, aquí seguimos a vuelta de rueda, nada más para que no nos detecte esa cosa, es lo que tenía la aplicación en la otra compañía, la aplicación que usaba era Big Road, esa aplicación estaba chidota, porque tenía movimiento de yarda, entonces, supongamos aquí, nada más le ponía movimiento de yarda, podía correr a la velocidad que yo quería, por cinco millas, y pues ya, chidote, me estacionaba, y ya, a toda la otra vez, ya me ponía, me ponía en el SDI, pero otra vez, Ay, bueno, nomás nos quedan dos horas para manejar, este, pues ya ven que, no sé, creo que me andaba estacionando, y luego cuando me estaba estacionando, me mandaron la información de una carga, se les mandó mensaje, aquí lleva él, o sea, es que ya, ya estoy vacío, y luego me mandaron la información de esta carga, nomás que tenía la cita a las once, y, no, me arranqué en caliéntese, hasta que, llegué, llegué bien barridote, llegué a las, bueno, me reporté ahí en la, en la oficina, a las diez cincuenta y cinco, entonces, llegué, hagan cuenta que barridotote, pero, lo bueno que decía, llegué a tiempo, porque, estaba otro que tenía la cita a las once y media, y luego el otro a las doce, a las doce, y luego doce y media, había bastantillas trocas ahí, y luego me dijo el vato, no, dijo, llegaste, dijo, a tiempo, dijo, va a salir el de la tres, dijo, en cuanto salga él, ahí te pones, y sí, hagan cuenta que tienen, estos vatos ahí están bien sincronizados con las citas, son las, ah, bueno, ¿qué hora es?, son las diez cuarenta y dos, en lo que se repuerta, todo ese asunto, pero, ya, para las once y media, yo ya estaba saliendo ahí de la, de la rampa, entonces, está chido cuando es así, ¿verdad?, que, en realidad, te respetan la cita, y que, en cuanto llegas, pues, de volar, te atienden, es que, en muchos lados, te dicen que, no, que tienen la cita a la una, y hasta las tres de la tarde, te terminan de cargar, como, supuestamente, tienen tres horas de ventana, para ellos cargarnos, ¿verdad?, antes de, de empezar a cobrar, este, como quien dice, estancia, nada más, por estar ahí parado, eh, entonces, tienen tres horas, y, pues, te agarran el pretexto, y, pues, se avientan las tres horitas, para cargarte, pero estos vatos, no, estos, venga, en cuanto te llegan, pongo un mundo, volar, empezaron a nechar, de hecho, apenitas, me dieron chance, para, para que caminara Shoxito, no, no alcancé ni a grabar la maniobra, ni nada, que, pues, la neta, pues, es bueno, ¿verdad?, porque, si me queda muy poco tiempo, para manejar, me quedan dos horas, para manejar, y, me falta una hora, cuarenta y cinco minutos, para llegar a donde me quiero, o, llegar, pues, llegar a dormir, pues, que chulao, cuando viene uno, liviano, jajaja, ay, la verdad, es que creen que vienen aquí, el mega panorama, no, hasta ahí bonito, también, aquí, la verdad, es que les digo, neta, que, Norte Carolina, Sur Carolina, toda esta área, para acá, para el norte, no, hasta ahí bonito, todo, arroz y sabato, se quedó tirado, bueno, ya me brinqué para acá, es que viene un, traigo un 4, ahorita, acá del lado izquierdo, y, y, cómo hacerme para allá, no, no, es que neta, gente, no, una chulada, eh, acá, entre las montañas, venimos, aquí vengo por el Highway 25, es que ahorita vamos a ir a pegar ahí, con el 26, por donde venimos bajando la mañana, y, estoy aproximadamente, como de, ah, esto es como una hora de mi destino, ay, yo no me voy a quedar, nada más de que estaba viendo, eh, es un pilotillo, no, está ahí un chicolito, así es de que espero, y si tenga, por regaderas, a ver si tienen baños para darnos un shawirawi, creo que sí, eh, pero la neta, no, no lo investigué bien, nada más de que, bueno, vamos a cargarle el piloto, fue el primero que vi, bueno, fue el primero que vi que se atravesaba en mi camino, pero, pues, a ver, a ver, ahorita lo, ahorita lo divisamos, ya cuando lleguemos, y, no, pues, como quiera, les digo, tengo bastante tiempo, ahorita apenas van a hacer las, voy a llegar ahí, que son las, mi tiempo son las, bueno, 12, una, o a la, bueno, mi tiempo son las 10 de la mañana, 10.43, me queda una hora, ahorita a las 11.43, 1.43 tiempo de acá de este lado, vamos a, pues, si vamos a estar llegando, entonces, me voy a arrancar como a las, igual a las 8 de la noche, me voy a poder arrancar, a las 9, 10, como a las 10 de la noche, me voy a poder arrancar, entonces, 10, voy a llegar como para las 8 de la mañana, 9, y, pues, que llego mañana en la mañana, mañana en la mañana, llego, tanto, llegando allá a mi destino, pero, tengo la cita para entregarse a la tarde, ahorita voy a ver, a ver si puedo entregar más temprano, ahorita lo voy a dar a la despachadora, a ver si, si nos dieron una cita más temprano, a lo mejor puede ser que me la pusieron a esa hora, ya en la tarde, para, pues, si, va, porque a lo mejor saben que no, que a lo mejor no tenía tiempo para llegar, pero ahorita vemos, ahorita vemos, seguro a lo mejor, a lo mejor, pero, ahorita nos informamos, ahorita le mando mensaje a la despachadora, a ver que, a ver que noticias me tiene, a ver que información me da, verdad, a ver si podemos entregar más tempranillo, porque, pues, si, bueno, de todas maneras, les digo, no tengo ni siquiera necesidad de llegar temprano, porque, pues, no cargo hasta el domingo a la tarde, igual, entonces, voy a tener suficiente tiempo, para estar, como que dicen, sin hacer nada, pero, si estaría bien, que, que entregue temprano, para ver si alcanzo a hacer las 34 horas, es más que si alcanzo a hacer las 34 horas, si ponen, o si se alcanzan las 34 horas, para volver a, a tener las, las 70 disponibles, para, porque ya, para, cuando vayan para Chucu, que no se me van a acabar, pero, cuando empecé a trabajar, ni me acuerdo cuando empecé con las 70, empecé el martes, verdad, el martes, si el domingo, se me parece que de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras, se me parece que si alcanzaría a recuperar horas, pero, ahorita voy a ver bien, ahorita voy a ordenar, cómo, cómo voy a andar, y a ver si puedo entregar temprano. Bueno, mi gente, ahora sí, ya llegamos a donde nos vamos a, no, pues, se puede decir que, ya llegamos a donde nos vamos a, a quedar a dormir, ah, les quería explicar, ahí más o menillos, en la mañana, ya ven que iba, iba, que quería rebasar, no podía rebasar, traía un desorden, es que en ese tramo, no puedes rebasar, o sea, no se permiten las trocas, que corren en el carrer izquierdo, ya más adelantillo, si ya me permiten, verdad, pero pues no, pues ya más adelante, ya todo el mundo se enfierra, ya todos son unos valientotes, y ahora sí, ya van bien rápido, pero, lo que es ese tramito, neta que, y a veces te topas con una gente, que vaya a tiro, a vuelta de rueda, a veces, yo digo que es eso, verdad, mucha gente que no pasa por ahí, no conoce, y pues le tiembla un poquillo la pantaleta, pero, pues, si, no, la neta, si ese bato ya me traía desesperado, es que ya venía, rato yo, tras él, cuando empecé a grabar, ya tenía bastante tiempo, tras de él, y no, así ya me traía, ya me traía mareado, o sea, nada más eso, nada más, a la otra también, ahorita cuando estaba en el baño, es que no sé si en el video de antier, hace como dos videos, estaba, donde estaba cargando, ahí en la Coca-Cola, también, las dos eran una compañía, pero la otra Coca-Cola, no, te les digo, tenía los baños, horribles, estaban horribles esos baños, a lo que era, hasta la gente neta que trabajaba ahí, era lo que les decía, que gente, medio, medio diosita, para trabajar, ya que estos vatos, nada ha sido, me tendieron, ponte en la rampa, llegué a las dos de la mañana, a las dos de la mañana, me dieron rampa, métete a esta rampa, ahorita te descargamos, tardaron un ratillo en descargarme, tenía la cita hasta las seis de la mañana, entonces como a las, faltando 15 minutos para las seis, me fue que me empezaron a descargar, y luego, tardé un ratillo en alivianarme, porque me metí una pestañilla, me dieron para los papeles, salí, no me consiguieron carga, era lo que les decía ahorita, no me quedaba bien un poquito de tiempo para manejar, pero ya llegamos aquí segurotes, barridotes, pero llegamos, llegamos con un minuto otra vez para manejar, pero no, pues ya es chidote, ya caminamos a Shoxito Norris, hace ratillo, nomás de que ahorita me entretuve ahí con el teléfono, me puse a editar el video, que voy a subir ahorita, a ver a Shoxito Norris, ya se dio un codazo solo, este, me puse a editar el video que voy a subir ahorita, bueno, de lo que hice ayer, verdad, ahorita me voy a poner a, me puse a editarlo, ya lo terminamos, ya lo vamos a subir, bueno, en lo que me duermo, es lo que he estado haciendo hoy, mientras me duermo, lo subo, así es de que, ahorita ya vamos a subir ese videito, y, pues a dormir, no me están dando ganas de cenar, no sé si ir a comer, me dan ganas de ir a agarrar algo a comer, pero todavía no estoy pensando, no sé si dormirme, o ir a comer, me quiero arrancar ahorita, volada ya para, para estar ahí cerquitas de mi destino, entonces, me voy a arrancar más o menos, de aquí a las siete y media, dice que me puedo despertar, a las nueve me puedo arrancar más o menones, pero, pues si mi gente, ya vamos a llegar hasta aquí con este video, ya se lo saben, déjale caer el marro, camión perrote como siempre, pero pues yo se les anoto, mucho cuidadito, bye bye.